Para el compañero Saúl Olivas, espero que le guste ese hallar de su ranchito lindo y querido So, va más o menos así Chihuahua, el niñeal de Paraná Escuche de este corrido, que alegre yo a cantar Qué bonito es Chihuahua Eres mi tierra norteña, mi niña vecina del sol Prada como un león de hilo, dulce como una canción Bonito de Chihuahua Linas las noches de luna, arreglarás tu color De cobrir en la boca, miña vecina del sol Que alegre yo a cantar Que le guste ese hallar de su ranchito lindo y querido ¡Gracias! 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 Y ya se va